Hola a todos, JL y no bien los mandadores de este nuevo vídeo Os traigo un nuevo mod, os traigo el My Christfish Futurnit Mod Futurnituri Mod ¿Y qué es lo que trae este mueble? Este mueble iba a decir ¿Qué es lo que trae este mod? Pues este mod trae muebles Muebles para tu interior, muebles para decorar Yo he puesto aquí la... ¿Cómo decirlo? He puesto aquí la... La colección De roble, yo he puesto aquí más o menos La colección de roble para que veáis más o menos todo lo que viene Veis un montón de cosas, un montón de cosas Y casi todas funcionales, como la silla Que te puedes sentar bien El sillón, que te puedes relajar Y una... Y otra de palos de pared De palé Vale, también tenemos Esto que se lo podemos enviar Podemos enviar cosas Podemos enviar cosas a... Podemos enviar a Jrenobi Podemos enviar... Ahora mismo no tengo nada para enviarle Pero habría que hacer unas cartas Que por cierto, cartas no hay aquí Pero bueno, tenemos cosas que son funcionales Como veis, tienen aquí un pequeño inventario Otro pequeño inventario Este ya más tocho Otro pequeño inventario Las cortinas para... Bueno, serán los besillos Para ser la vieja el besillo Dice, ah, te veo Ah, no Pero esto que lo sepáis Mirad ¿Vale? Está... ¿Veis? Se pone transparente O sea, lo podéis poner en el bloque que queráis O sea, vosotros sois vistos Pero nadie os ve Chan, 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 chan También tenemos distintos tipos de defenses De lisas, de colores Y estilos de madera El grill Que supongo que podremos cocinar aquí algo No lo sé Y... pues... Un trampolín Bien Que el trampolín lo podemos hacer Todo lo grande que queramos Supongo que cuanto más grande Más alto Parece que llego También tenemos un camino Como veis Como veis Por ahí Tenemos un camino Tenemos un felpudo Tenemos un felpudo En el que podemos poner lo que queramos En el que podemos poner lo que queramos Un enano Hola, pequeño enano Aquí podemos poner Eh... Bienvenido Y como veis Le he pinchado Pongo aquí, bienvenido Eh... Tener cuidado porque Para poner J Lenovi Yo le doy a la J Pero me sale el mapa Así que eso depende de vosotros De lo que tengáis Puesto por ahí ¿Por qué no salto ahora tanto Como antes? Ah, bueno Perdí Ay... 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 No salto No salto No salto No salto como me gustaría saltar Pero ahora Ahora sí Vale, nos podemos tirar Ah, vale Es que le estaba dando a la barra espaciadora No hay que darle a la barra espaciadora Va solo, ¿vale? Va solo Va solo Va solo Va solo Pues eso Tenemos aquí cantidad de muebles Y como lo veis Tenéis de todos los colores Los sillones de los tenis De todos los colores Las vallas también De todas las maderas De todos los colores De estos Y son bastante fáciles de hacer Y tenemos aquí la espátula La mejor arma de un cocinero La espátula Que se hace con una de la negra Un ligote de hierro Y barrotes de hierro Y como veis Tiene 6 de daño Y 2,6 de velocidad de ataque Que no está nada mal para empezar Eso sí Es más cara que una espada de hierro Obviamente Pero no está nada mal para empezar Y también tenemos aquí pues Como veis aquí tenemos Lo diré Muros Unos muros de estos de De plantas De arbustos Que también Están muy chulos Están muy chulos para Para hacer cosillas Y no utilizar el El bloque entero de De hojas Que es Demasiado vasto Es demasiado vasto Vamos a poner Que sea de aquí Y me Se da Y ya está Y nada más Nada más Que enseñaros más Bueno un escritorio Como veis También con sus cojoncitos Una repisa En la que podemos dejar cosas No parece que podamos dejar cosas Pero bueno Ahí tenéis una repisa Pues yo que sepa que Para dejar cofres Por ejemplo O para poner La cabeza De una De De un zombi Y ya está Y aquí tenéis Pues lo que os digo Tenéis aquí un montón de cosas También Esto no sé si es funcional Puedo echar agua A ver Agua Si hubiera hecho agua aquí Si He hecho agua 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 Es como un caldero Básicamente es como un caldero Más o menos es como un caldero Así que nada No tengo más que enseñaros El que a mí no habéis visto Todo lo habéis visto Y yo me quedo aquí Saltando en mi trampolín Like, favoritos, comentar Bueno ya sabéis Tenéis el link de descargar Tenéis el link en la descripción Si tenéis algún problema Lo ponéis en los comentarios Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre es bonito Vale Hasta el siguiente vídeo